Mire la mayordoma que guapa con ese vestido, señora, usted está muy guapísima y también Elvis muy apuesto el día de hoy, se ha venido bien presentable al medio su hija, a los costados la familia, ahí está Máximo Lugo Pajuelo acompañando Carlos Lugo Pajuelo, toda la familia Lugo, ahí está Don Dito Lugo también el día de hoy su señora esposa, la señora Irene Castañeda Lugo, Don Moshaco, ahí está también Happy Carrión Lugo también, Gilmar Lugo, wow, qué familia Lugo tremenda familia que el día de hoy también van a sorprender aquí entregarán el bando correspondiente, ya lo veremos, adelante entonces con la orquesta y vamos a recibir con un fuerte voto de aplauso Jaime Lugo, el misalibismo de Caruacho, mi esposa Liliana y Ezequiela Lozano para la fin ahora pasó, ahora pasó Orquesta Fuerza Internacional, hermanos Príncipe y en la institución de Tocantinos, los talentos de Lleguos Pajal ahí lo están ahí está la familia Lugo, ahí está la barrica, la barrica, la barrica Adelante el bismuto Caruacho, mi esposa Diecidio de Salo Palacín, rindiendo medaje al señor de Áncara Miren a esos chicos decentes ¡Qué bonito! Miren a María Pinzana Miren a ese guatina Miren a ese alquilo Ese viejito Ese sentimiento Me están confundiendo con el rayatazo Con los carnavales Esas guatas caujinas Me quedo con mi guanquita Y le paso un pesito a la cicaína Y esos acuerzos, señoras y señores ¡Vengan las palmas, las palmas! ¡Claro que sí! Continuamos Y están los chitos chitos grandes Continuamos En esta gran celebración Estamos con la orquesta internacional Hermanos Príncipes de Huarubo Para fundaciones A1 en tu corazón Rosa Rosa Ahí está el vento del Perú Ahí está en la 때 de la situación Y esos tríncipes A todo el mundo la prosta que le pone a la casa, a la casa mirá con las ejecutas mirá con las ejecutas ahí está el río que se viene desde el tiburón así se viven las costumbres y tradiciones si señores esto es Pau Cartando esto es su fiesta esto es su homenaje al señor de Áncara y donde está la familia Lugo ahí está la familia Lugo un fuerte aplauso que bonito el encanto de la música está en la tunantada es la institución tunantera los elegantes de Yoyos Lugo Perú ¡Gracias! 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 Liliana Yesenia Lozano Polacín Es la orquesta internacional De los hermanos Príncipe La orquesta folclónica Bandai Grupo Musical Adelante con la tercera Al estilo El centro Del centro del país Chiquito se ha sentado ahí Va a ser un número especial Atentos, atentos ¿Qué tal su cumplimiento De la música La purantada romántica Sin llorar no más Chiquito se espera Sin llorar sin llorar No llores Gladys Romero Para el empeño de Y los he tenido desde Cauca, ya unos La linda gente de Fisco, Perú Y la puesta del 20 de enero La Tulancala Matrimonio Cultural Reconocido por la UNESCO Saludra La primera La primera Reventaria Hidalgo Vamos En Pauca Tampo Y ya dice La familia Lullo Ya está ahí en los senos Ahí está Qué bonito Una familia Palacín También Luz Chima Maní Ahora así es Estamos enfrentando el puro de Pauca Martampo Qué bonito Qué bonito Daniel Almarco Un saludo Daniel Almarco Qué bonito Baila ese Arruido Para Bahía Pichana Hola Aventudo Sos Con un lugar que va a ir Bailando 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 Nuestra Bailando Bailando Cabarando islands Cabarando Por este mundo No dice ¿Quieres tu bandera? ¿Cómo tu bandera? Nos informa que esta institución ha participado en el Mundial de la Tudantalla en la ciudad de Lima y por supuesto en el Mundial de la Tudantalla también este año también que participó en el Mundial de la Tudantalla ¡Gracias! ¡Esos aplausos! ¡Qué bonito! Este elenco que viene de Bauta, de Peñaulio ¡Gracias por ver este espectáculo! Ese arriero, ese argentino impresionante realmente ¡Muy bueno bailando! ¿Quieres tu nandada? ¡Toma tu nandada! ¡Sí o no! ¡Ahí está! Al fin de este año ¡Vamos a mandar saludos! ¡Vamos a mandar saludos especiales en Estados Unidos para los hermanos! La señora Ketty Coronel rematidia La señora Alicia Coronel La señora Winnie Coronel y aposa Mabel Cartillo ¡Vamos a mandar saludos! 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 León Celujo, uno de los importantes pintores en la región pasca. Así se baila, así se goza, la tristeza del señor León. ¡Vamos a ver! ¡La sorpresa! ¡Quién ha sido la mayordoría para 2020! ¡Y platicamente será esto! ¡Vamos a Ocullo! ¡Qué manera! ¡Miren ese pasito del viejito! ¡Un pasito exacto! ¡Vamos! 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 ¡Ahí está entonces! ¡Venito! ¡Señor de la relación! ¡Aplausos! ¡Buenos! ¡A la palma, a la palma, señores! ¡Qué elegancia estos tunantes! Impresionante. Y aullos presentes el día de hoy, rindiendo homenaje. Por supuesto, acompañando a Elvis Lugo y a la señora Yesenia Lozano. Se viene la adoración a la sagrada imagen del señor de Áncara. Viene la adoración correspondiente. Todos en estos momentos cambian de posición. Vamos a ver en estos momentos, también que hay el cambio de mayordomía para el 2020. Muchísimas gracias. Está Javier Carrión, Lugo en estos instantes también. Captando todas las imágenes. Esta secuencia de la fiesta del año 2019. Gracias al señor de Áncara. Parece que ya tenemos el rato, parece, parece, ¿no? Todavía es el rato. Dios bendiga los hogares tan cartandinos. Dios bendiga los hogares de los visitantes. Dios bendiga, en cualquier momento, a tocar su corazón el señor de Áncara. En cualquier momento, a los nuevos melectoros de Vega, el señor de Áncara, el señor de Áncara. Sí, 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 sí. Tenemos el campeón para el año 2020. Va sucediendo Panacín, por estar en estos días, dando lo mejor para el señor de Áncara. Y aquí tenemos un homenaje, porque esto es un homenaje directo a la milagrosa imagen del señor de Áncara. Ahí está la fotografía, toca la familia, Lugo. De Panacín, Lugo. De Panacín, Lugo. De Panacín, Lugo. De Panacín, Lugo. De Panacín. De Panacín. ¡Oh, no! ¡Jaime, se gana el camayo! Hombre, en el momento tenemos el número de señores de Ollenge en la 1. ¡Colibroms, coribroms! ¡Suscríbete al canal!